Darío, bienvenido a la América de Cali, ¿cómo ha estado? Bien, muy contento por suerte. ¿Contento por venir a un equipo grande y salvarlo del tema del descenso y soñar con la estrella número 14? Sí, es la gran obsesión que tiene el hincha, uno mismo de lograr los puntos necesarios primero para salvar de la zona baja de la tabla y después pelear por la estrella esa que quiere toda la afición. ¿Por qué la decisión de venir a la América? Por el desafío de jugar en otro equipo grande de Sudamérica y de saber que uno puede quedar en la historia o quiere quedar en la historia del equipo más grande de Colombia. ¿Se puede ver al Bottinelli del Flamengo, de la Católica, el Bottinelli campeón con San Lorenzo? Sí, es mi meta, es una meta doble porque no pude demostrar este semestre en Argentina lo que venía haciendo años anteriores y ojalá, o creo y estoy confiado que voy a lograr el nivel que uno quiera. ¿Por qué no le fue tan bien en gimnasia? No, son decisiones de técnico, el fútbol argentino es muy físico, muchos golpes y por ahí el profe decidía por otro jugador y no por mí. ¿Qué siente el jugador de América cuando viene y ve a su lado al Queso Fernández, dialogó a jugadores que han rendido en otros equipos? No, ¿me estás hablando de equipos rivales o uno mismo? No, del mismo equipo que ve jugadores que vienen a aportar, jugadores de experiencia, de categoría. Que vienen a aportar, venimos a aportar, a ayudar a los compañeros que ya estaban y a lograr todos el mismo objetivo que es ganar un título. Gracias, Vot. Hasta luego.